Un lugar mágico en las tierras mayas de México, en la avenida más emblemática de Mérida. Un nuevo concepto en hotelería donde la atención a cada detalle ha convertido a este espacio en un destino. Un hotel boutique que involucra todos los servicios, fusionando placer y relajación. Rosas y chocolate, boutique hotel and spa, la experiencia perfecta. ¡Gracias!